Autoridades, instituciones, organizaciones y otros actores de la provincia Sánchez Ramírez, actores sociales, obvio, lanzaron un plan de acción para enfrentar cualquier situación frente al posible paso de Dorian. Dauris Reyes está en directo y nos tiene la información más ampliada. Muchísimas gracias. Hace apenas unos minutos acaba de finalizar la primera convocatoria del Comité de Preparación, Mitigación y Respuesta de la provincia Sánchez Ramírez ante el paso de este fenómeno natural que se aproxima. Y por aquí tenemos el presidente o vocero de este Comité de Emergencias. Vamos a ver, gobernador, estamos en vivo para CDN. Quisiéramos saber las zonas vulnerables que ustedes han priorizado ante el paso del fenómeno. Aquí hay algunas zonas sumamente vulnerables en la provincia Sánchez Ramírez, como es el sector La Piedra, que pertenece al distrito municipal de La Vija, de igual forma Bavarí, que pertenece a Platanal, y el canal, al igual que otras zonas que están por aquí en Cevicos. Esas son las que nosotros tenemos en primer orden. Pero estamos preparados para ir en auxilio a cualquier situación que se presente sin importar el lugar. Sin embargo, ustedes saben que paralelo al acercamiento de este fenómeno natural, la República Dominicana vive una situación preocupante con relación a los vectores, la gran cantidad de vectores que arropan a las distintas localidades. Y precisamente para hablar de ese tema, quisiéramos saber por parte de la Dirección Provincial de Salud Pública, si ya tienen ustedes controlada la situación de la gran cantidad de mosquitos que afectan a la provincia y si están llevando a cabo algunas ejecutorias adicionales para lo que se acerca en lo adelante. Gracias. Sí, realmente estamos trabajando diario y en toda hora lo que es la parte de prevención de lo que es los vectores. Tenemos casos sospechosos, todavía no han llegado los casos confirmados, pero hasta ahora se ha manejado con el criterio necesario. Hemos llevado el protocolo de atención a los servicios nacionales de salud. Bueno, pues ustedes acaban de escuchar algunas de las precisiones de cara tanto a la situación que se presenta epidemiológica en el país y a propósito de que se acerca ya este fenómeno natural, la tormenta Dorian. Por el momento son los detalles, ahora retorno con ustedes al estudio. Te agradecemos muchísimo, distinguido amigo Dauri Reyes, por este reporte. Yo espero que también en otras comunidades estén haciendo lo propio, ¿verdad?